El presidente Manuel Isidoro Belsu fue quien dispuso la urbanización de lo que actualmente se conoce como la zona de San Pedro. Todo el sector pertenecía a uno de los caciques más importantes del valle, se llamaba Uturuncu. Esta plaza tuvo tres nombres, la primera fue la Nueva Paz, se cambió a Plaza España y luego a Plaza Mariscal Sucre. Y en 1926, mediante ordenanza municipal, se le cambia el nombre de Plaza España a Plaza Sucre. Esta plaza era un campo de siembra, también se construyó un circo de toros. En 1885, la prefectura del Departamento de la Paz adquirió los lotes para construir lo que actualmente se conoce como el penal de San Pedro. Su edificación demoró 11 años en tiempo de dictadura. Inicialmente, estos predios fueron utilizados para recluir a los presos políticos. Uno de los hechos importantes es que el 21 de julio de 1946, una turba intervino al panóptico, liberando a los presos políticos. Otro hecho importante es un fusilamiento que se da a inicios del siglo XX igual. Miguel Lanza, un militar que se subleva en Cochabamba, es capturado, es traído aquí y es fusilado. Y una iglesia que sirvió para adoctrinar a los aymaras. Fue construida en 1665, destruida en el Cerco de la Paz de 1871. Y también fue colgado el mayor Maximiliano Toledo por apoyar a Gualberto Villaruel. El director de tránsito, Maximiliano Paredes, que termina colgado en un árbol de esta plaza. La Plaza Mariscal de Sucre es popularmente conocido como la Plaza de San Pedro por la iglesia.